Estoy a cargo de poder capacitar a las familias que son parte de acá del Macrotúnel. Vamos por la tercera tanda. Y bueno, venimos acá todas las semanas dos veces a poder aplicar, digamos, la siembra. Yo los voy capacitando cómo empezar a producir una huerta agroecológica muy conforme. Y yo doy todo por el todo para poder enseñar, porque me gusta compartir mis saberes, porque soy una productora que día a día llevo en práctica con todos los bioinsumos en el campo. Entonces eso me gusta transmitirlo a la otra persona, que también esa persona pueda hacer su huerta en su casa para autoconsumo, para que ya no dependas de una verdulería, vaya a sacar una planta de lechuga o de acelga que sea algo fresco de la huerta a la cocina. Aprendí cómo tratar el suelo, cuando un suelo es bueno o un suelo es malo, la biodiversidad que tiene que tener una huerta, los procesos que lleva cada tipo de planta. También hacer nuestros propios insecticidas y demás para que, nada, sobre todo trabajar sobre lo agroecológico. La verdad que aprendí mucho, me sirve bastante y lo puedo replicar también en mi casa, que eso es lo que estamos buscando cuando venimos a intervenir en estos talleres y a participar también. La verdad que me interesó porque el cambio, digamos, para el cambio de la alimentación, esto de la agroecología, poder aprender de esta nueva forma de producir y alimentarnos de una manera sana. Entonces eso es lo que me motivó, digamos, a venir al curso y a aprender con ella, porque todo lo que ella nos enseña es nuevo para mí y, bueno, y además de esto poder informar y dar a conocer en la casa, en el hogar, con la familia. También lo podemos hacer con los chicos y es algo que ellos lo van a ir inculcando, digamos, a partir de que va pasando el tiempo, ¿no?